Sabadito de alberca, bien temprano, ya ven que nos fuimos al súper para comprar lo que nos hacía falta. Afortunadamente pudimos encontrar la bendita pizza que quería comer Calet el día de hoy. Así que pues toca guardar ahora todo lo que vamos a estar llevando. No podía faltar primero la coca bien fría, la salsita picante, la salsa ketchup, un poquito de chile quebrado. Les congelé estos juguitos para que al momento de llegar a la alberca llegaran bastante fresquecitos porque está el calor, hermanas, terrible. No quise comprar platos desechables porque luego se hace un basurero, así que vamos a llevar estos platos de casa. Lo único desechable que compré fueron estos vasitos térmicos. Y por último las sabritas, ya tenemos todo listo, ahora sí, vámonos a disfrutar de este sabadito soleado y es el último fin de semana de vacaciones. Tuve que despertar a Laia para vestirla, así que viene un poquito enojada, pero bueno, vamos en camino. Es la segunda vez que vamos a esta alberca, queda aproximadamente a dos kilómetros de donde vivimos, pero hay que pasar por este camino de terracería. Hay como unos ranchos, el lugar está muy bonito y pues nada, con este solazo aquí vamos refrescándonos un poquito en el carro. Ya llegamos, este es el lugar, me encanta porque hay canchas de fútbol bastante grandes. El estacionamiento también es bastante amplio, hay mesas y sillas y bueno, la alberca también está de muy buen tamaño. Desde que llegamos, Laia en cuanto vio la alberca empezó a hacer su show de que ya quería meterse, pero tenía todavía que ponerle bloqueador solar y ya después, vámonos. ¡Qué agusticidad! Y es que desde el jueves teníamos planeado ir a la alberca, pero resulta que el jueves amaneció bastante nublado y con muchísimo aire. Luego quisimos posponerlo para el viernes al día siguiente, pero resulta que la alberca estaba ocupada, así que ni modo, tuvimos que aplazarlo para hoy sábado. Lo bueno es que sí pudimos salir aunque sea un ratito a refrescarnos, la semana pasada no habíamos salido a ningún lado, así que pues ya era justo y necesario disfrutar del último fin de semana de vacaciones. Después de dos horas salimos de la alberca para poder disfrutar de la botanita, de la pizza y esperar otros minutos para volver al agua. Después de media hora regresamos al agua, este es el inflable que le compré ayer a Laia, está bien bonito, es como de una guacamaya. Y bueno, ellos disfrutaron muchísimo, estuvimos otras tres horas dentro de la alberca y ya después tocó recoger todo e irnos de regreso a casita. Gracias por haber llegado hasta aquí, no te olvides de dejar tu like y compartir. ¡Bye!